Música No lo sabes bien por qué A pesar de ti aún mueres de caña En esta mitad que no se puede respirar En esta mitad es mucha piel En el fuego de la luz Arde, arde los puestos y los estrellas Arde las sombras de mi pasado Arde las llamas, sos por sabrón Arde, arde los mares y los desiertos Arde la culpa de nuestra versión Y las palabras se llevan venido ¿Por qué? ¿Por qué? Somos una invencia sin control A veces a correr Y no solo lo que piensas es abrazador Como la gente en sellar y los desiertos Amar, tengo hasta ver el lobo en cada ritmo, el niño cercano. Arde, arde las llaves y los dejo, arde las sombras de tu pasión, arde las llamas y sus cosas abrazón. Arde, arde las llaves y los dejo, arde la culpa de nuestro deseo, y las palabras que te manden el dolor. Porque esto es el incendio, esto es el incendio, somos un ingenio sin error. Porque, porque, somos un ingenio. SUBTITULO SOLOCHILENOS40ALVERNESTO ¡Gracias!